¿Qué pasa si usted que nos está viendo y escuchando a esta hora Ramos Arispe Coahuila? Mire nada más lo que pasó. Un alumno del nivel de secundaria atacó con un arma blanca a su maestra en plena clase. Estos hechos se registraron ayer por la tarde. En la secundaria general número 1 Rubén Humberto Moreira Flores. Una cámara de seguridad capta el momento en que el alumno, identificado como Alberto de 14 años, se dirige al escritorio de la maestra, le pide permiso de ir con la directora, por lo que ella le comenta que sí lo haría, pero en su compañía se levanta y comienza a atacarla por la espalda. La Secretaría de Educación del Estado de Coahuila indica que la profesora agredida se encuentra fuera de peligro, mientras que el menor ha sido detenido. El incidente ya es investigado por las autoridades correspondientes. Véalo con atención. Bien, y en otro caso, en Pachuca, Hidalgo, un alumno de preparatoria fue captado por una cámara de seguridad cuando aplicó una llave china a una de sus compañeras, quien termina por desvanecerse. Estos hechos ocurrieron en una de las aulas del Centro Universitario Continental, cuyo plantel se encuentra incorporado a la Universidad Autónoma de Hidalgo. De acuerdo con estudiantes del primer semestre, este incidente ocurrió el pasado 29 de agosto y decidieron hacerlo público para que se proceda en contra del agresor, quien fue identificado como Joaquín, pues solo se le sancionó con 10 días de suspensión.